Muy buenos días a todos, otro día más a mi canal. En el día de hoy os traigo un pequeño pre-monsai de Juniperu Chinensisitoigawa que básicamente es un esqueje que saqué de otro Juniperu que tenía en mi colección que bueno, se murió hace unos meses. Así que bueno, de alguna forma me sirve como recuerdo del bonsai que tuve y lo que vamos a intentar es conseguir un ejemplar más o menos bonito partiendo del ejemplar que tuvimos en nuestra colección y que por desgracia pasó a mejor vida. Ya veis que lo primero que estoy haciendo, bueno, he quitado las malas hierbas. La verdad no sé vosotros, pero yo soy experto en cultivar tréboles. Tengo todas las macetas llenas, en fin, es la verdad una auténtica desgracia lo de los tréboles. Me quita muchísimo trabajo y además crecen muy rápido, florecen y luego sacan los frutos que además si los tocas disparan y se lanzan a todas las macetas y es un sin vivir, la verdad que es una locura la de los tréboles que hay aquí. Así que nada, los voy quitando porque al final se convierte en una plaga y no hay forma de deshacerme de ellos. Ya veis que ahora estoy alambrando un poco el árbol. La verdad que era un esqueje que hasta ahora no le he hecho mucho caso, lo tenía simplemente en una maceta. De hecho, creo que estuvo un año y medio en tierra porque quería conseguir un tronco bastante grueso en menos tiempo. Así que bueno, durante ese año y pico el tronco engordo bastante y desde este año o desde hace un año y pico lo pasé a esta maceta de pre-bonsai o de cultivo, como lo queráis llamar, y básicamente lo tuve ahí para que alcanzase un buen vigor, para que se recuperase después del trasplante, etc. Y como os decía, no le he hecho ni caso. El tronco ha ido engordando, incluso ya la corteza empieza un poco a desprenderse, así que bueno, la madera está ya un poco dura y es difícil de alambrar. Así que el objetivo no es conseguir un ejemplar muy compacto, no es conseguir un shojin de estos con muchísimo movimiento ni nada por el estilo, sino lo que quiero conseguir es quizás un literati, un tronco sinuoso, con algo de movimiento, pero nada exagerado. Entonces estoy entre dos opciones, o bien hago un mojogi típico, un mojogi al uso, o bien hago un literati, le doy un poco de movimiento al tronco y formo toda la copa arriba. De momento lo que vamos a hacer es, bueno, darle un poco de movimiento al tronco porque básicamente era un palo recto, y luego en función de cómo vaya habiendo la evolución y demás, decidiremos si hacer un literati o si hacemos un mojogi más tradicional. Comentar también que estoy usando rafia, más que nada porque como decía antes, el tronco ya está bastante duro, está muy lignificado, la corteza empieza a desprenderse, y bueno, me da un poco de miedo que alambrando y haciendo un poco de fuerza, el tronco parta y bueno, básicamente el árbol se muera o pierda gran parte de la estructura y demás. Así que bueno, un poco por seguridad y para darle un poco de flexibilidad, pues le pongo la rafia y así trabajo un poco más seguro y puedo hacer una torsión un poquito más exagerada. Como decía antes, no estoy seguro de si hacer un literati o un mojogi, si os soy sincero, me tira más la idea de hacer un literati, creo que queda más acorde con el estilo de un juniperus, pero en cualquier caso lo voy a modelar siguiendo un poco las directrices de un mojogi, porque tampoco quiero cortar muchísima ramificación toda de golpe, teniendo en cuenta que los juniperus también absorben agua por las hojas y tampoco me quiero cargar muchísima parte aérea, muchísima parte de la copa de golpe, porque me da miedo que por el shock o por el estrés se me muera el árbol. Entonces eso, voy a ir encaminándolo como si fuese un mojogi, pero sin perder el rumbo o sin renunciar a la idea de un literati, porque luego básicamente es quitar las ramas más bajas, las ramas de las curvas que forman un mojogi y simplemente construir la copa un poco más alta o quizás le puedo dar un poco más de movimiento a la parte más alta y darle algo más de gracia. Como esa parte es más flexible, tengo aún la posibilidad de cambiar el estilo de la copa y en ese sentido no me asusta la idea de hacer un mojogi, porque como os digo, siempre podemos dar marcha atrás, cortar todas las ramas y cambiar el estilo sin tener que renunciar a lo que hemos construido hasta ahora. En cualquier caso, yo veo este trabajo simplemente como una primera formación. Vamos avanzando un poco en el estilo del árbol, de momento le vamos a dar un poco de movimiento, estamos definiendo ya qué ramas podrían servir, cuáles no, vamos eliminando las que seguro que no sirven y poco a poco el árbol va adoptando ya un aspecto más de bonsai y como os digo, es solamente un primer trabajo, siempre estamos a tiempo de hacer cambios y prefiero ser un poco más conservador y no cortar ramas de más porque luego, bueno, no puedes dar marcha atrás o tienes que esperar a que salgan nuevas ramas y se complica todo muchísimo más, tienes que ir improvisando, etc. Así que bueno, prefiero ir poco a poco y no meter la pata y luego arrepentirme de cortar ramas de más. Aquí dejamos este primer trabajo. Aquí veis mi perro que está pesadísimo, todo el rato mordiéndome los calcetines y... En fin, no me dejaba trabajar. Y ya por último os enseño cómo ha quedado, una vista así un poco general. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.